Estás escuchando esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy lleva por título Pongamos nuestra casa en orden porque algún día moriremos. Basado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo Así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Todos indudablemente sabemos que vamos a morir, pero ¿por qué muchos vivimos como si no fuéramos a morir? Esta pregunta debería intrigarnos porque así como Dios le habló a uno de los reyes de Israel y le dijo Pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Dios ciertamente nos dice a nosotros lo mismo, ya que inevitablemente algún día vamos a morir. El caso concreto de este rey, Dios le dio una muy buena prórroga, esto es decir, le alargó 15 años más de vida. Pero no todos corremos con la misma dicha, por ello, como dijo alguien muy sabiamente, Obviamente vivamos cada día como si fuera el último. Aunque muchos usan esta frase como una licencia para desbebirse y probar de todo, como algunos dicen, realmente deberíamos aplicarla como nos sugiere el versículo de hoy. Pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Estas palabras deberían ser un constante recordatorio para nosotros para motivarnos a no desperdiciar cada minuto de nuestra vida y poder ordenar nuestros pasos, ya que no sabemos si hoy vienen a pedir nuestras almas. Hay un relato bíblico que nos ayudará a reflexionar en esta cuestión. Se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho y ya él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El propósito de esta vida no es desvivirse, probar de todo o vivir una vida loca, máximas que el mundo pregona por doquier, pero que a la luz del propósito de Dios son consejos vanos, triviales e insensatos. El propósito de esta vida es reconocer que Dios es nuestro Señor, ya que como dice el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Otro propósito es poder conocerle y estar a cuentas con Él. Esto es a lo que el versículo de hoy nos anima, a poner en orden nuestras vidas, primeramente en nuestra relación con Dios, en nuestra familia, en nuestra vida y manera en la que vivimos, etc. Estas son cosas las cuales deben motivarnos a actuar desde ya. Busquemos el perdón y perdonemos, amemos, vivamos, conozcamos de Dios y agradémosle en todo sentido. Eso es vivir y eso es vivir una vida digna de recordar, ya que como dice el apóstol Juan, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así llevémosla hasta los confines de la tierra. Para más contenido cristiano como este y cápsulas bíblicas, puedes visitar el canal de YouTube que se titula Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia.